Esta muerto Su corazón dejó de palpitar Es la una y media Este hombre está muerto Hay otra posibilidad El corazón dejó de palpitar Si exacto lo vamos a sacar Sacar al corazón Sacar al corazón Sacar el corazón Para salvar su vida Un corazón no es necesario Por supuesto Pero ya está muerto Porque lo saca No tiene sentido Vamos a meter su corazón En esta mochila En esta mochila Estupor de la mochila No se mochila Lo vamos a salvar Lo vamos a salvar Viva 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 Mi corazón Mi corazón está en mi mochila No. El cine La Gracias por ver el video.